Tenemos dos finales para ti. ¿Qué piensas del primero? Dame al niño, Irene. Antes tendrás que matarme. ¿Qué opinas del segundo? La vida se encargó de hacerle pagar todo el dinero que ha hecho. No importa cuál sea el final, hay una advertencia que debemos hacerte. Todavía queda Fermín. Tenemos que cuidarnos. Nunca te olvidaré. Este lunes a las 7. Un final que nadie olvidará. Este demonio es capaz de cualquier cosa.